Se da la partida de la última carrera. Larga última, Carlita Ho. Va saliendo por la banda, Calcha aquí a buscar la punta. Minero a cabeza en el segundo lugar. Tercera por el centro, Silvana. Cuarto, Silvia Panter. Quinto, de Ceniza Núñez. Luego se aprecia aquí Maya, junto con Perfect Day. Llegan a los 700, se va sintiendo Minero y va perdiendo ubicación. Silvana por mitad de pista, va quedando en la punta. Perfect Day mejora y pasa al segundo lugar. Tercera, Carlita Ho. En el cuarto puesto, se aprecia por allá afuera Silvia Panter. Luego de Ceniza Núñez, Sueño Celeste, Kimaya, Calcha aquí. Van llegando a los 400 metros. Silvana ligeramente en la punta. Perfect Day en el segundo lugar. A cabeza, Carlita Ho, tercera. A dos cuerpos, cuarta, Seige junto con el Ceniza Núñez. Luego lo hace Calcha aquí. Faltan 200 en la punta. Va quedando Carlita Ho y el Ceniza Núñez por fuera que sigue bajando con Perfect Day. Último 100, Carlita Ho por dentro. El Cenizo Núñez por fuera que iguala. Por dentro Calita Ho. Los dos iguales llegaron. Tercera, Perfect Day. Cuarta, Calcha aquí. Más atrás, Kimaya. Silvana, Seige, Kim Francis. Gana la última carrera. El número 12, el Ceniza Núñez. Con la monta de José Ávila. ¡Gracias!